Y le voy a recordar a la gente que nos ve, voy a apagar los tres teléfonos ahora por los 10 minutos. Recuerden que yo no acepto videollamadas, a menos que se trate de una situación en vivo, de un evento, pero ahora debe esperar después de 10 minutos. Yo lo pongo con mucho gusto. Activo, lo apagué los tres y lo inciendo ahora. Bueno, para que escuchen esto que cada noche por 10 o 15 minutos nosotros agotamos, en esta ocasión menos. Yo decía palos y boga y palos y no boga. Escuché gente diciendo que ahí no habrá una persecución real de la corrupción por el sentido de imparcialidad que debe tener un servidor público. En este país nadie es imparcial. Nosotros soñamos y no estamos en Suiza, no estamos en Suecia, en Holanda, en Francia, en el Parlamento inglés. No, no, no. Nosotros estamos en República Dominicana. Y yo entendía que había que buscar una persona con los dotes morales, las dotes morales que yo entendía debía tenerla. Y para que ustedes sepan, la magistrada Miriam Germán Brito, una improvisada, una mujer de una carrera de más de 30 años, que comenzó como fiscalizadora en el Poder Judicial, por si ustedes no lo sabían, y fue ascendiendo. En el eslabón del Ministerio Público, es el más pequeño, como usted decir, que usted comenzó como juez de paz y después ya pasó por ahí y fue subiendo. Y una persona que tiene manejando conflictos toda su vida y decían que no es lo mismo ser juez que fiscal. Ella tiene toda la experiencia, todo el aval, todo el cúmulo de tantos años manejando conflictos. Y le pusieron una persona joven que a pesar de su juventud como procuradora junto que Jenny Rodríguez Reynoso, tiene una extraordinaria experiencia en materia de conflictos. Yo le pregunto a usted, ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. En 30 años, un juez no se puede equivocar, se puede equivocar. Pero usted lo que tiene que revisar es su historial. ¿Cómo han sido los fallos de ese magistrado a lo largo de su quehacer jurisdiccional, donde le ha tocado servir administrando justicia? Porque si mañana me nombran a mí, yo tengo amigos. Y van a decir que porque yo tengo amigos a Sustano o a Mengano, yo no voy a aplicar la justicia, no. Y muchos querían verla como un ángel vengador que va a tomar represaria y justicia. Y no le gustó a muchos cuando ella dijo, yo no vine aquí a buscar retaliación y venganza. Yo vine aquí con la esperanza de aplicar una justicia igual para todos. Muy bien. Y yo creo que hay que felicitar porque Luis Abinader sí ha ido reivindicando a la mujer, poniéndole posiciones tan importantes como esta. Y la mayoría del pueblo no culto, no jurídico, que no sabe de leyes, no abogado ni estudiante de derecho, quería esta mujer. Y no es por la voz populis que él la pone. Él entiende que había que reivindicar el nombre de una dama que le quisieron ensuciar su carrera con una entrevista rastrera que todo el mundo sabe, la arregló Danilo Medina, que lucía sonriente y complacido con el expediente que le venía preparado el Procurador General de la República. Tanto es así que el integrante del Partido Revolucionario Moderno presente en el Consejo Nacional dijo, por lo menos conocimiento del expediente. Él le dijo, no, eso es privado. Eso está ahí, lo podemos buscar como privado. Pero si usted está haciendo aquí unas implicaciones públicas ante el país, ante todas las cámaras y ante este que usted vio respetar y traer una copia a cada uno, para nosotros emitir una opinión previa, no, pero le prepararon un expediente acusatorio a una persona que ni siquiera le pidieron prepararse para eso. Y por eso fue que ella le dijo a Yanalán Rodríguez, si esto fuera de doble vía, usted tendría que explicarle a este país de dónde usted consiguió la fortuna que tiene, 225 millones de pesos con la edad que tiene. Y el cuestionado fuese usted, no yo. Entonces yo creo que no era más que reivindicarla. Yo creo que no podían hacer salir una persona que tenía que salir por la puerta grande porque un juez se equivoca a lo largo de tomar decisiones. Y para eso están las cortes y las instancias. Si usted se equivocó en primera instancia, está la corte para rectificar el error. Si usted se equivocó en la corte, está la suprema para rectificar el error. ¿Me entiende? Entonces yo creo que le faltamos respeto a una mujer que comenzó desde lo más mínimo, que fue evolucionando y que tiene una experiencia extraordinaria. El pecado que ella cometió aquí, que yo dije que eso le iba a valer su posición y no avanzar al consejo, a la suprema corte de justicia y mucho menos a dirigirla. Porque en la suprema siempre hay que poner títeres del partido de gobierno y el PLD se cubrió poniendo al miembro 347 del Comité Central, Lujerri Molina. Y todo el mundo ha visto que en la práctica se ha convertido en un pequeño dictador. Secuestró en poco tiempo de cuarentena a la justicia y la paralizó. Por eso es otro tema. Y yo le dije a usted de aquí, cuando se sometió el caso de Debrecht, le digo yo esa posición de la magistrada, miren Germán Brito, le va a valer su posición. Ella le dijo. Me voy a ver precisada tomar decisiones que van a ser cuestionadas, pero debo hacerlo con el rigor jurídico, con el carácter científico que merece este momento histórico. Este expediente fue mal confeccionado, la acusación fue mal relactada. Quiso ella decir a Debrecht, dice el yo creo, el yo pienso, yo entiendo de manera dubitativa, titubeante, sin aportar las pruebas, va a hacer que este expediente a la larga se caiga. Y da la impresión de que fue elaborado así para que en justicia los que estaban acusados del soborno, de la coima, en el caso de corrupción y escandaloso más grande que ha tenido República Dominicana. El de los sobornos de Odebrecht por 95 millones de dólares, déle en peso para que usted vea cuánto es. Y se estuvo hablando. Que hay gente ahí que en comisioncita cogió hasta 3 millones y medio de dólares. No sé. Fíjense que ahí apareció un listado de 106 que inmediatamente Yanalán se iba apareció y lo que hay ahí son unos 5 indicados. 7, mal no, si mal no recuerdo, 5, 6, no recuerdo, o 6, no recuerdo, ni me interesa tampoco lo que hayan ahí. Lo cierto es que en estos momentos hay mucha gente de esas que está temblando. Porque esa dama, junto con Jenny Berenice Reynoso, con sus virtudes y defectos, pero ella también es una tremenda en su experiencia, siendo una carita joven, tiene mucha experiencia y tuvo situaciones de confrontación conflictiva. Cuando le dijo a la magistrada Margarita Cristo Cristo, usted actuó mal y la emplazó en justicia y reveló unos audios que le hicieron quedar mal. Y que aquí todo el mundo dijo, pero ven acá y lo suplente y la cuestión esta. ¿Y por qué que coinciden que siempre hay uno de estos cuando hay casos de narcotraficantes? ¿Y por qué siempre la libertad de continuo? El caso de los franceses, los venezolanos, para no recordar a otros. Y que aquí no le dieron aquí esencia. Aquí pasó Arturo del Tiempo, de la Torre de Tiemar, como nada. Y como narcotraficante lo agarraron en España, inmediatamente llegó y fue condenado. Y en todas las partes es presidente y presidente preso por el caso de Obrecht. Y aquí nada. Entonces. Ya ustedes recuerdan que Alan García hasta se suicidó para no verse implicado ahí. Entonces estas damas sí representan una esperanza en el equilibrio de lo que se está buscando. Aquí es el juego de la democracia. Y yo le dije ahí, había que buscar personas comprometidas con la justicia y con la equidad y con la aplicación de una persecución de la corrupción que este pueblo clama y que necesita. Ver presos a los corruptos, ver que los corruptos entreguen lo que se han robado y verlos desnudos y descalzos. Me refiero a los bienes que le han depredado y que han dilapidado del Estado. Y está bueno ya para el borrón y cuenta nueva. Y se necesitaba un hombre con pantalones, una mujer que le pese la falda y a esas dos le pesa el ruedo de sus faldas. Y que conste que no estaba de acuerdo con la elección de ninguna de las dos en principio. Pero después de elegida hay que alabarla porque cualidades y méritos tienen de sobra. Y el juego de la democracia es el equilibrio de la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque hay que se decide los jueces del país, la Suprema, ante el concurso que hay que revisar del Ministerio Público, lo que pasó ahí. También hay que revisar muchas cosas y hay que tener el suficiente interés y el manejo a nivel jurisdiccional, a nivel profesional y como técnico jurídico. Alguien puede hablar de que le faltan de esas prendas, Jenny Brennan y Reynoso, ¿no? Usted puede estar o no de acuerdo con algunas decisiones, pero ella enfrentó la corrupción cuando había que enfrentarla. Que falló en alguna, todos fallamos, nadie es perfecto en una función pública. Y yo creo que llegó el momento de aplicar esto. Porque lo que se está jugando es a la conformación. Usted tiene ocho miembros del Consejo Nacional de la Magistratura que van a decidir uno de los poderes más importantes del Estado, el Poder Judicial. No es un jueguito. Usted va a tener ahí a un presidente del PLD, a un juez que él va a elegir del PLD. Para que ustedes tengan una idea. A un diputado del partido de la oposición que consiguió la mayor cantidad de votos del PLD. Porque es el segundo que consiguió la mayor cantidad de votos. Un senador representante. Van cuatro miembros. Del partido que obtuvo, porque eso es la representación. La mayor representación después del que ganó fue el PLD. Usted va a tener cuatro miembros en el Consejo PLD y está puro neto a defender sus intereses. Ah, pero entonces usted tiene que agregarle ahí el presidente de la República, que su voto vale por dos. Cuando haya un cierre, un tranque ahí, usted debe tener el presidente del Senado bien elegido, Eduardo Estrella. Una estrella. Ese fue mi recomendado por su experiencia, por su capacidad, por su honestidad y por su altruismo. Y se desperdió. No, yo quiero ningún privilegio aquí desde que yo llegue, si me eligen ahí. Y le dijo el presidente en su toma de posición, que yo lo vi entero, el discurso completito. Voy a dar detalles en un plato. Usted tiene un compromiso, señor presidente, con la justicia de este país. Para que la corrupción no avance. Y este pueblo le exige a usted. O sea, está dando a conocer que es un hombre que no tiene ahí nada que buscar. Sin mucho que ofertar. Porque la gente es lo que va a ir a búsqueda. Entonces tenemos esos dos. Presidente de la Cámara del Senado, el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados. Y una persona que debe de elegir igual. La representación, en ese mismo sentido, del representante, el procurador general de la República. Y ese que va a elegir del Ministerio Público también, que debe ser del PRN. Y ahí usted lo tiene conformado. Usted se imagina ahí. A usted va a tener a un Henry Molina, a un fulano. A usted va a tener ahí el presidente. A usted va a tener ahí a Eduardo Estrella. A usted va a tener ahí al procurador general de la República. A la magistrada, que la desahuciaron ese mismo y la avergonzaron en ese mismo escenario. Y ahí va a haber un equilibrio. Porque el PDD pensaba quedarse con todo. El Congreso, la justicia, para seguir haciendo lo que le da la gana. Y ya está bueno. Este pueblo se hartó. Y yo creo que la decisión es correcta. Ya el presidente se descargó. O el presidente dijo en mi discurso, en mi gobierno no habrá borrón y cuenta nueva. Y el que cometió actos de corrupción tiene que pagar en la justicia lo que hizo. Ya él habló en la práctica. Y ya con esto termino. ¿A quién le toca el alfardo, ahora el cargo, de mostrar a quién él puso ahí? Le toca a la magistrada. Jenny Berenice Reynoso, como procuradora junta. Le toca a la nueva procuradora general de la República, Miriam Germán Brito. Y vamos a ver ahora cómo lo baila Miguel. Y si bailar pegados es bailar. Y si es lo mismo violín que con guitarra. Y si es lo mismo dentro que fuera. Ya son ciudadanos comunes. Ya no son intocables como Elio Ornei hizo intocables. Ahora pueden ser perseguidos. O no perseguidos en el sentido de cacería de burgos. No el que cometió actos de corrupción. Que vaya al banquillo. Este país quiere ver eso. Y ahí termino. Enciendo los celulares. Y vamos a la pausa. Y después de la pausa yo recibo sus llamadas con una pequeña preguntita. Porque tengo muchos videos y cosas para ustedes compartir. Porque vamos a compartir las primeras cosas. Nombramiento. Y de los tics y de las cosas que importaron. De la toma de posesión del nuevo presidente. Y de lo que pasó ahí.